Esta versión mexicana, la verdad que la estamos trabajando bastante dentro de nuestra música para usted y el público bailador que hoy nos acompaña, por supuesto Hoy estamos felices, contentos, celebrando, creo que sí de esta bonita posada con toda la banda que ya hoy nos están acompañando en esta bonita Colombia, San Isidro hoy agradeciendo a mi compadre Liera y por supuesto agradeciendo a toda la banda que nos acompaña en este bonito programa donde podemos agradecer a los amigos de San Diego Acosta, por supuesto, en este bonito espacio, música ¡Vamos caballeros, buenas noches, venidos! ¡Vamos con castellanos! ¡Qué bonito fondo musical! ¡Cuántas callas tocadas en el agua y champa con toda la banda! ¡Listo diciendo que le puse a dar la bienvenida a mi compadre! ¡El famoso Ciccaya se encuentra con los ampas en este bonito! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Y bueno, vamos y caballeros, vamos a continuar por delante. La cumbia del monte, del monte. Hoy queremos salir a la cumbia del monte. La cumbia del monte, la cumbia del monte. Aquí quieren la cumbia del monte, entonces la ponemos con que sí se la tenemos. Aquí está la cumbia del monte, la bajamos del YouTube. Entonces la banda nos acompaña. Y bueno, vamos y caballeros, ahora vamos a seguir haciendo música alegre y sabor para usted, la gente bonita de esta colonia que hoy nos acompaña. Vamos a encaballeros, donde se nos queremos saludar a Joana y a Aguilar de Amparados, a Aragón que vende a Sajón Puey, y teniste un poquito por atrás. Vamos a bailar. Todo el mundo agarrando pareja, vamos a bailar, sí señor. Ahí hemos salido sin creer. Todas las bandas de esta copita de la bella. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama? Buenas noches, bienvenidos Miren como baila el cincler Ya está bailando con la tercera Échale sabor mi cincler ¡Ya! ¡Buro sabor! ¡Buro sabor! ¡Buroicism! ¡Buro sabor! ¡Buro sabor! ¡Buro sabor! ¡Buro sabor! ¿Cómo se llama? ¡Vamos! ¡Mira qué son! ¡Vamos señor! ¿Debajo de dónde? ¡Vamos señor! ¡Esta noche el amigo del cielo! ¿Venemos un señor? ¡Sí señor! ¿Cómo señor? ¡Debajo de dónde? ¡Vamos! ¡Un bajo de dónde? ¡Vamos! ¡Buenas noches! ¡Vamos! Para mi compadre, el van y toda la banda, la unidad de los años, el famoso Papa. ¡Vamos! ¡Venga, que salve! ¡Vamos! 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 ¿Cómo se llama? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo dice? ¡Los callos! ¡Ahora de la Banda de Pepito sí señor! ¡Vamos! ¡Sabroso! ¡Vámonos! 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 ¡Veniste un bonito programa! ¡Buenas noches!